Hola amigos, en esta oportunidad voy a traerle una doctrina Bueno, son unos comandos en si Y que juntos buscan y también editan archivos o ficheros En este caso, aquí voy a empezar a buscar un directorio Buscar Busca Y no sé, voy a buscar Y me voy a ir a informes Ya estoy en informes Y le hago un ls y ahí está Si me quiero ir, lo voy a hacer de otra vez Recurro a la palabra busca Y no sé, temas Voy acá y me lista ls Y como he logrado esto de acá, por ejemplo Voy a abrir con editor En bin Que es lo mismo que bin Pero está remozado O sea, tiene mejores cositas Y vamos a ver Que es lo que tiene el contenido El bash Bash rc Bash rc Y nos vamos a la sección de alias 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 Bueno, acá tengo otro alias Vamos a redimensionar un poquito esto de acá Entonces Este alias Este de acá, por ejemplo Lo que dice Que estamos empleándolo Busca Tiene esta sintaxis Cd Y dentro de esto He puesto Una búsqueda Empleando el comando find Del tipo Type D Que es de directorios Le hago un grep Y fzf Que es otro comando De búsqueda también Y con la i de insensitivo Para que no Para que no le importe Si es mayúscula O minúscula Cierro Con paréntesis Y con comillas Al final Y lo mismo Con el otro Para editar En este caso Le he puesto Enbin Que es una herramienta De linee comandos Es editor de linee comandos Enbin O bin pueden ponerle El signo dollar Y dentro de esto Encierra todo lo mismo Empleando el comando find Del tipo file Un grep Fzf Otro buscador Y Inexistivo otra vez Y esto lo Pongo con Eddy Todo esto de acá Lo va a encerrar La palabra Eddy Y lo mismo Con el otro Todo esto de aquí Lo encierra La palabra Busca Y una vez que Hayamos Puesto eso Agregado Esas líneas Hacemos Source Sus Punto Vash Rc Para Para eso Es para que Tomen los cambios Y meten mente Y no estar Abriendo Sabrando la consola Entonces vamos a No se A ver Vamos a Editar Un archivito Eddy Y Si se ven Se empieza a buscar Ya no A ver Un ficherito Rapid Me voy Aquí Por ejemplo El que está En esta carpeta Aquí Por ejemplo El 1 O el 2 Cualquiera Le doy Enter Y ya Lo abre Con el editor Que le he indicado Ajá Y si Yo quiero Hacer una Búsqueda Busca Busca Ajá Y le digo Que pues A ver Ajá Ajá Vamos Vamos ahí Y lo listamos El S Ya no tengo que Ya no necesito Estar Abriendo la O este Abriendo el navegador De archivo Es Otra alternativa Eso es lo que Quería compartir Espero que Alguien le sirva Y hasta luego Adiós